Bueno, bienvenidos a la tercera parte de la guía del Final Fantasy XII, vamos a continuar donde lo dejamos aquí, que es en la puerta este. Y bueno, en este episodio vamos a liquidar al tomate perdido, que es la escoria que nos encargó Tomás, acordaros. Bueno, esta escoria, aprovecho para decirlo ahora, que es la única obligatoria del juego, las demás serían opcionales, pero las vamos a hacer todas, evidentemente. Y bueno, antes de entrar, vamos a hablar con este tipo, un momento. Vale, he venido con un colega, a él le han dejado pasar, pero a mí no. Vale. Un momento, vamos a ver, vale, vamos a decirle que no otra vez. Vamos a salir, vale, esto es una cosilla opcional, vale, porque me acabo de acordar ahora mismo. Vale, lo que vamos a hacer va a ser ponernos en la cola. No os preocupéis, vale, porque si entramos, si volvemos al otro lado, nos volverán a dejar pasar. La cola solo va a avanzar si nos metemos nosotros, eh. Es un poco raro esto. Si no nos metemos no va a avanzar nunca. Vale. Tenemos que encontrar a un tipo de estos, con el que hemos hablado, pero de color verde, si no me equivoco que es. Vamos a ver si lo encuentro. Vale, míralo ahí, ahí está. Vengo del desierto de Talmasca este y he logrado entrar justo antes de que cerraran la puerta, pero mi colega no ha tenido tanta suerte. Si vas para allá, querría que le dieras algo. Sí, claro. Vale, Banga. Así se llama la raza esta. Que sí, hombre. Que no soy un ratero. Vale, encomienda. Bueno, por la encomienda esta, hay que dársela al Banga a Ken. Que realmente no es que sea gran cosa esta... Esto, pero yo que sé. Como es una cosilla opcional, pues... No está de más hacerla, ¿no? Ahora que podemos. Porque me parece que solo se puede hacer ahora. Vamos a intentar exprimir algo, pues, al completo, ¿no? Le damos esto y vamos para el desierto. Sí, toma. Venga. No te preocupes, tío. Tranqui, que yo soy un pro. Yo no me muero. Pues nada. Pa' adentro, señores. Vale, desierto de Dalmasca este. Bueno, lo que vamos a intentar hacer de primeras... Vale. Va a ser intentar robar a estos bichos. Minicactus. Todo lo que sea minicactus, vamos a intentar robarle. Vale, ya que en el capítulo anterior os dije que conseguiríamos una espada... Una espada ancha robando enemigo. Este es el que la da. Vale. Este enemigo es el que da la espada ancha como objeto raro al robar. No sé si era un 25% de probabilidades de que la suelte. Ah, por cierto. Habéis visto que la barra... La barra suya de vida estaba en color verde y ha pasado a naranja. Cuando está de color verde significa que el monstruo es pacífico. Vale, que no hace nada si no le molestamos. Como le hemos molestado, pues no va a atacar. Le hemos robado una piedra en la tierra. No hemos tenido suerte. Pero bueno. En ocasiones... Eh... Sus compañeros. Vale, ahí veis detrás otro minicactus. Si se acerca lo suficiente es posible que su barra de vida cambie automáticamente a naranja. Vale, ahí también nos ataque. De todas formas no es que sean bichos super fuertes. Vale, y eso que veis es un botín. También es posible que la espada la suelte... La... La suelte dejándola. No, mentira. Me da que no la suelta. Me da que solo la suelta robando, eh. Vale, ahí veis que ese cactus también ha cambiado de color. Vale, da 7 de experiencia, eh. No está nada mal. Bueno, y las cinajas que van apareciendo, pues sería recomendable abrirlas. Porque suelen tener pociones. Y ya os digo... Ya os digo desde ya que nos vamos a quedar sin muy pronto. No os preocupéis porque en la parte de abajo hay más cactus. Vale, por si no lo... Si veis que no lo conseguís. Vale, botín nuevo. Fruto de cactus. Este botín... Por este botín dan más dinero que... Que por las piedras. Vale, así que... Ya sabéis. 3 guiles. Vaya pifia, tío. Vamos a pasar del lobo. Y por aquí... Vale, otra tinaja. Vamos a ver qué tiene. 15 guiles. Bueno. El lobo tiene más ataque físico que el cactus. Así que tened cuidado, ¿vale? Si os topáis con alguno. Va por aquí abajo que aquí hay uno. Ahí lo veis. Vale. Vale. Tiene la tierra. Vale. Tenemos otro ahí. Vale. Vale. Vale, otra piedra Vamos a darnos una poción Vamos a meternos una poción ahí Muy bien Vale, nivel 2 Muy bien Bueno, el dinosaurio este Veis que su nombre está en color rojo Este enemigo, pues Aunque esté en rojo Ahora mismo no se puede vencer Ahora mismo no se puede vencer, pero Creo que Unos capítulos más adelante Aunque esté en rojo me da que sí se va a poder vencer Pero de momento no, olvidaros De un golpe nos va a matar Si le desafiamos Así que ni se os ocurra, chicos Vale, si vamos por aquí Hay más cactus Ahí lo veis Ah, aprovecho para decir una cosa Cuando lo mate Os lo diré Vale Eso que veis ahí de 6 seguidos Abajo a la derecha Que acaba de desaparecer Esto quiere decir que hemos matado A 6 cactus ¿Vale? Cuando matamos a Dos enemigos Iguales ¿Vale? De la misma raza Se crea una cadena de batallas ¿Vale? ¿Esto qué significa? Bueno De primero es decir que hay 4 niveles De cadena ¿Vale? Y esto conlleva a A los botines que conseguimos Por ejemplo Os digo Si llegamos al nivel 2 de cadena ¿Vale? Y nos sueltan un botín Tendremos más probabilidades De que nos suelte el objeto raro ¿Vale? También aumenta la probabilidad De conseguir más unidades De un botín Por ejemplo En el máximo nivel de cadenas Pues es súper frecuente Tener por ejemplo Si llegamos al Si llegamos al final Al último nivel de cadena Con cactus Pues por ejemplo Sería Lo normal Obtener por ejemplo 4 piedras de la tierra De golpe ¿Vale? Y un fruto de cactus O sea Las dos cosas O una poción También O sea Como veis Es decir Que cuanto más Bichos matemos Mejor ¿Vale? El nivel de cadena Aumenta más rápido Si cuando el bicho Suelta el botín No lo cogemos Excepto cuando el número Parpadea ¿Vale? Vale De momento No he podido robar la espada Así que bueno De momento Voy a dejarlo Voy a centrarme En buscar al tomate Voy a intentarlo Con este de aquí Y vamos a ir A por el tomate Vale Tampoco Vale Bueno pues nada Lo dejamos Seguramente Si no lo consigo Después de matar Al tomate Pues haría Haría un corte ¿Vale? Y allí pues Pues os enseñaré Que lo he obtenido Bueno El círculo grande Que veis ¿Vale? El círculo gordo ¿Vale? Veis que hay un círculo Más gordo Ese es el tomate ¿Vale? Esa es la escoria Los puntos gordos Son escorias Y jefes ¿Vale? Mira Un cactus Y encima está dormido Perfecto Vale Piedra de la tierra Vamos a ir más Para arriba A ver si hay más Sí Hay dos más Perfecto Normalmente Cuando vengo Al desierto Por primera vez En cada partida mía Lo suelo conseguir La primera vez Que vengo Robar la espada Vale Vale Muy bien Vamos a ver si en la otra parte hay cactus Que me parece que no No, vale Pues nada Vamos a ir a por el tomate de golpe Que ahí está Bueno, a las escorillas también le podemos robar Así que vamos a intentar robarle Vale, una piedra en el fuego Vale Hostia Vale, hay que ir a buscarlo Bueno, pues mientras vamos a buscarlo Veréis que el El tomate se regenera Vale, veréis que el tomate tendrá Un poco de vida recuperada Mirad que si le robamos podemos obtener otra cosa Sí, un guijarro, ahí está Bueno, cuando suele tener la vida un poco por debajo Ahí está, hace llamarada Ese ataque Pero vamos, que está cayendo ya Un golpe más y muere Listo, muy bien Vale, tomate perdido, cazado Perfecto Será cosa del tomate Supongo Vale Vale, lirios de galvana Muy bien Bueno, vamos a intentar ir otra vez A donde los cactus Ah, mira, hay otro ahí Hostia No lo había visto Uf Pues parece ser que no tengo suerte Vale Vale Vale, doce seguidos Una poción Perfecto Vale Vale, ahí más abajo Perfecto Vale No quiero que me vea el lobo Porque Si nos ve el lobo Nos puede seguir Vale Quiero tener a los cactus solo Si veo que tardo mucho en hacerlo Pues cortaré Vale Voy a estar yo que sé Intentar 5 minutos más Vale Dos frutos de cactus Ahí veis que podemos obtener Más de un botín a la vez Todavía estamos en el nivel 1 de cadena Vale, que Veis que el botín es una bolsita Si pasamos al nivel 2 Será una esfera De color azul Ahí Hay una tinaja parece, ¿no? Sí Vamos a ver que tiene 49 guilas Vale Entre estos 40 Los otros 40 Y Lo que vamos consiguiendo Pues Realmente es bastante Vale Más cactus Bien Vale Vale Pues parece ser que esto va para largo Que realmente no es imprescindible Tener esa espada Pero yo que sé Para ahorrarnos el comprarla Pues sí Tiene pinta de que De que voy a tener que cortar Porque ahora que no salen Ahora que no salen cactus Pues Para que reaparezcan los cactus Vale Realmente lo que hay que hacer es Retroceder zonas Vale En este caso Todos los cactus Reaparecerían Si retrocedemos dos zonas Pero no vamos a poder Vale Ahora veréis Que solo vamos a poder Retroceder una Vale Porque la segunda Está La siguiente zona Está Está cerrada Vale No podemos pasar Pero anda Mira parece que hay otro aquí Este ha reaparecido Y el de arriba también Estaría bien Estaría bien que la diera Como Como botín O sea Soltarla Me refiero Vamos a ver Que hay aquí 39 Bueno A ver cuántos tenemos Por cierto 400 Bueno No está mal Si veo que tardo Muchísimo más Pues A ver Esperad un momento Estos son lobos ¿No? Sí Vale Ya se ha estado dormido Perfecto Vamos a aprovechar Para que está dormido Ah joder Se ha despertado Pues nada Parece ser que no hay suerte Joder Vale Mira Nivel 2 Como veis La bolsita Ha cambiado Bueno Vamos a la parte de arriba Otra vez Anda mira Ha reaparecido este Joder Tacho No tengo suerte Tío Anda mira Dos golpes Perfecto Sí Ya no hay más cactus Bueno Pues vamos para abajo otra vez Vamos a ver si con suerte Retrocediendo una zona Pues Bueno retrocediendo O avanzando Vale También se pueden avanzar Zonas Y luego volver Vamos a ver si con suerte Avanzando una Hostia tío Estoy rodeado Vale Vamos a refugiarnos En el dinosaurio Ahí está Muy bien Vale Bien 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 Perfecto Muy bien hecho Bueno pues si vamos a esta zona de aquí No hay bichos Vale Pero me parece que la cadena Se Se corta Vale Ya que entramos en una especie de pueblo Ahí lo veis Pero no podemos avanzar más Vale Ya que como veis Está cerrada A ver ¿Cuánto tiempo vamos a tener que estar aquí parados? He alquilado un chocobo Pero a este paso me va a costar una fortuna Vale Si queremos pasar A ver que nos dicen Hasta que termine la ceremonia de nombramiento Del consul Del consul No se permite el paso a personas no autorizadas Vale Básicamente que no podemos pasar hasta que Hasta que termine la ceremonia Muy bien Joder macho Pues lo que voy a hacer Seguramente va a ser cortar Voy a intentarlo una vez más Vale Con los cactus que salgan Joder 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 Todo esto para una piedra Tío Si Se ha cortado la cadena Veis que no sale nada de seguidos Ahora cuando matemos a este Pues veréis que Que os saldrá Dos seguidos Así que Eso quiere decir Que la cadena se ha roto Vale Nivel 3 Perfecto Parece ser que Un poquillo de mala suerte Pues A veces viene bien Para subir nivel ¿No? Queramos o no Pues estamos luchando bastante Yo lo intentaré Con todos los cactus Que me salgan otra vez Y si no me sale Pues cortaré Vale Vale Espero no quedarme sin pociones Ese realmente es mi mayor miedo Vale Vale Pues no salen más cactus chicos No No aparece Vale Bueno pues Nada señores Voy a hacer un corte Vale Voy a hacer un corte aquí Y nada Cuando tenga la espada Pues volvemos Así que nada Hasta ahora Vale 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 chicos, por fin Aquí veis que ya he podido robar la espada ancha Me han salido todos los cactus de la zona Para eso lo que he hecho ha sido Básicamente guardar He vuelto a Radanasta y he guardado la partida Y la he reiniciado Vale, y ahí me han salido todos los cactus Y he podido hacerlo un poco más ameno Me quedaban solo estos dos Y mira, he tenido suerte Y ya por fin la tenemos chicos, así que nada Ya que estamos vamos a matar a este Regresamos a Radanasta O si no, espérate, mira Vamos a ir a las licencias Fijaros, 35 puntos Vamos a ir a la parte de armas que es esto de abajo Y vamos a activar la de la espada ancha Vamos a activar esta Y también vamos a activar Vamos por aquí Y activamos esta Magia blanca, 1 Vale, porque mi intención es comprar ahora la cura Para usarla en vez de pociones Que por cierto, he obtenido Mientras estaba en busca de la espada He obtenido de una tinaja una otra poción Vale Ahora os enseñaré de qué tinaja la he obtenido Vale Se pueden obtener infinitas otra pociones Vale, porque esa tinaja aparece siempre Con un porcentaje Pero aparece siempre Me parece que es un 60 o 70% Ah no, esperaros Un momento, un momento Ya que estamos vamos a meter la espada ancha Vamos a probarla Ya no hace falta robar Sino directamente atacar Como veis el diseño pues está chulo Está bastante mejor Y hace un poco más de daño parece Así que perfecto Muy bien Anda, mira Un escudo Hostia, tío ¿Nos lo podemos poner? No Hostia, qué pena ¿Cuánto hace falta? Vamos a ver Eh... ¿Dónde está? Esto Aquí Vale 15 puntos Vale Bueno Nos queda todavía Vamos a dejarlo por ahora Vamos a ver cuánto saca cuando está dormido Hostia, 65, eh Es bastante Sí señor, sí señor Buah Dos liles Joder Con eso me compro una mansión Joder, macho Bueno, vamos a pasar ya de cactus Os voy a decir en qué tinaja he encontrado la otra poción Vale Es en dónde está el cactus este de aquí arriba Vale, la tinaja que sale por aquí Vale, la tinaja que sale por aquí Pues La abrís y Podéis obtener una otra poción Vale Supongo que se puede obtener infinitas veces Porque me ha salido más de una vez esa tinaja Bueno, larguémonos Venga Bueno, ya que estamos vamos a aprovechar a coger esa tinaja 24.000 Que no es mucho, pero Es algo Así que nada, chicos Esta parte Pues está A punto de concluir Voy a guardar Y nada Señores Aquí concluye este tercer episodio Espero que os haya Os haya gustado Y nada Próximamente La siguiente parte Como siempre, chicos Suscribiros al canal Tenéis Twitter y Facebook abajo en la descripción Seguidme por ahí también Ya que os enteraréis Antes que por YouTube De las cosas Y nada Como digo Señores comentarios Y Para poder ayudaros Y nada Señores Me despido Un saludo Gracias 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 Gracias